¡Ay, qué alegría! ¿Ya están listas, listos, listes? Bueno, ya. Ahora sí. Esta es la tercera llamada. Así que acomódense porque ya no hay tiempo de nada más que de sentarse y disfrutar de esta función. Esta es la tercera llamada. Tercera llamada. ¡Comenzamos! 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 Estaba rumiando mis pensamientos cuando de pronto algo vibró en mi pecho. ¿Sería la sed de justicia? ¡Ah, no! ¡Era el pinche teléfono que me obligó a usar la güera! ¿Qué mamadas son estas de un teléfono sin cable? Vélez, no me cuelgues. No me cuelgues, Vélez. Soy yo. Soy yo. Ya contestaste. Ya lo hiciste bien, Vélez. Vélez, contéstame que estás clavado en tus pensamientos. Vélez, por favor. Con esto, ni siquiera podías defenderte arrojándolo a la jeta de tus enemigos cuando osaban profanar la intimidad de tu oficina. Pinches tiempos, pinche modernidad, pinche COVID-19. En lo que pensaba todo esto, la llamada se cortó dos veces y volvió a sonar. Y cuando logré entender cómo contestarlo, pues la persona había colgado de nuevo. Fue hasta el quinto intento en que escuché del otro lado del auricular. La voz angustiada de la güerita. Ay, güerita, hija de una rumbera del salón Smirna. Ay, la Smirna. Ahí solo entraban las más bonitas y los mejores bailarines. Cabe decir que yo solo entré una vez, cuando era guardaespaldas de aquel exgeneral calderonista. Pendejo. Hasta bailar sabía el güey, que es que había aprendido sus mejores pasos de su general en una peda. Y que se ponía rebailarín. Pero para mí eso de andar moviendo el cuerpo como conviliado no es de hombres. Y ahora sé que esa llamada cambiaría el rumbo de la humanidad para siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!